Este es el corse Casi aprendo a amarte Pero es muy delicado y no quiero equivocarme mami Solo ponde tu parte Para querer estar contigo siempre y no soltarte Y si tu llegas a odiarme Pues seguramente no te cansaras de recordarme Puede que sea muy tarde Pero en ninguno de mis planes He tenido lastimarte Te fuiste tu primero Dejaste perdido en el mar el marinero Y sin embargo yo quiero Entregarte lo que tengo Y también mi amor sincero Y si fui pasajero No me de mucho, no dejo la verdad Lo que yo quiero Los que algún día no vieron, dijeron Que linda pareja, ojalá y lleguen lejos Ni la mujer en el dinero pudieron Mis sentimientos, todos se escondieron Al ver que los tuyos huyeron Se apodera el orgullo Dime que hacemos Somos conscientes de que nos queremos Sinceramente todavía te quiero Nada bien, todo más o menos Porque ya no andamos pero a veces nos vemos ¿Y será? Que otro encontrarás Y mejor que yo claro te tratará Dicen que el sabio al ver el mar se apartará Y yo no me aparto pues no sé qué pasará Y será Que otro encontrarás Y mejor que yo claro te tratará Dicen que el sabio al ver el mar se apartará Y yo no me aparto pues no sé qué pasará Y son las cinco en la mañana y yo con ganas de verte Vete el día que no pueda detenerte Fuerte, late el que a veces nada siente Pero siente todo cuando tú estás presente Amiga mía, mía, dime lo que pasaría El día que tú venías pero algo te detenía Hoy la rutina varía, no te haga la María Que mi confianza no se fía Y no diga mucha mentira Que te quiero en serio, amo como me veías También tu criterio serio Solo quedando testigo lo que algún día vieron Todo queda entre amigos Ya por favor deja el miedo Quiero sentir tu piel Hacerte mi mujer Contigo envejecer Viendo el atardecer Hasta el anochecer Contigo amanecer Todo es hasta cuando te pueda querer Y será Que otro encontrarás Y mejor que yo claro te tratará Dicen que el sabio al ver el mar se apartará Y yo no me aparto pues no sé qué pasará Y será Que otro encontrarás Y mejor que yo claro te tratará Dicen que el sabio al ver el mar se apartará Y yo no me aparto pues no sé qué pasará ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No sé qué pasará Dime ¿Qué pasará? O N, O, 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 O Que dice Nayo Esta piel Al piel el que produce Y en el ritmo se luce Yo DJ Gre Jue la vuelta viejo No, 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 no Yo que dice Cocolín Yo Jerez Y se Gavé Reyes Marca Culín Yo Frank Junior Que pasará Nos fuimos Leo Yes Naranana Yeah Oh Naranana Na 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 Na